¿Necesitas tener una conversación con alguien que es terco, reactivo y grosero? Te voy a contar en este momento tres elementos que son necesarios tener en cuenta antes de tener esa conversación para no perder el tiempo. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo y facilitador. Y en este video te espero contar cuáles son la tripleta mágica que me facilita el poder tener conversaciones con los demás protegiéndome y siendo lo más asertivo posible. Cuando tienes a alguien que es muy beligerante, que es muy tosco, que es muy hostil, es necesario planear esa conversación. Ah, que tengo una conversación con alguien que muy seguramente va a ser reactivo, va a empezar a alzar la voz. Entonces te voy a pedir que preparemos esta tripleta mágica para que la conversación pueda ser mucho más efectiva. Resulta que muy seguramente sabes que nuestro cerebro tiene la posibilidad de poder generar mayor estabilidad siempre y cuando exista glucosa y oxígeno. Entonces ya vas a entender cuando hay una conversación con cierto grado de complejidad, es importante que si es en el trabajo no la tengas dentro de la oficina, que si es de pareja no la tengas dentro de la casa. Facilita el primer dato salir afuera, porque el oxígeno es fundamental. Ah, ya entiendo Juan Camilo, porque mi pareja me pide que salgamos a la hora de poder tener una conversación. Por supuesto, donde haya más oxígeno, donde hayan cosas distintas, donde facilite el hecho de que incluso no nos conozcan. Afuera me facilita. Vas a tener con un colaborador una conversación que sea aparte, lugar distinto del ambiente laboral. Segundo dato, la glucosa, eso es fundamental. La glucosa me va a facilitar a mí que la otra persona tenga mayor combustible en su neocórtex y por tanto sea menos beligerante, sea mucho más tranquilo. Por eso el cafecito, la aromática, me va a generar que los seres humanos tengan menos reacción reactiva. Por eso será, Juan Camilo, que los gerentes tienen confites en sus oficinas. Tienes dulces, claro. Por eso es, porque si existe oxígeno y glucosa, estamos preparados para que el asunto sea distinto. Tercer elemento, es importantísimo que tengamos como medio orientador la pregunta. Es que piensa en esto, nos sentamos a conversar, la pareja te citó y te dijo, vamos a estar afuera, nos vamos a tomar un cafecito y posterior al cafecito ya todo está controlado. Ahora va a empezar y llega la pareja y te diga, definitivamente he evaluado que tienes muchos defectos, pero también tienes muy poquitas virtudes. De inmediato el otro genera reactividad. Quiere decir que las opiniones son fundamentales para activar la reactividad en el otro. Fundamental que yo pueda acompañar la conversación de una pregunta. Porque cuando las preguntas aparecen y sobre todo son preguntas inteligentes, facilitan el enganche con la otra persona. Por eso cuando estás conversando con la pareja, tienes la posibilidad de, salimos, estamos fuera de la casa. Fuera de eso, estamos tomándonos un cafecito, comiendo algo. Y preguntas algo como esto, algo como esto, incluso una pregunta inteligente. Yo tengo la oportunidad de reflexionar y decir, querida, querido, reflexionando sobre el anterior año, quiero que sepas que yo, yo, me di cuenta que necesito fortalecer esto, fortalecer esto y fortalecer esto. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué podrías también fortalecer? Haciendo esa autovaloración, ¿qué podrías fortalecer? Y esa persona fluidamente te dice, ah, me he dado cuenta, querido, querida, que puedo fortalecer esto, esto, y no es reactividad. Distinto si llegas diciéndole, es que yo siento que necesitas fortalecer esto y esto. Y puede ser lo mismo, pero solo porque yo lo diga genera reactividad. En cambio, si aparece la pregunta, el asunto es completamente distinto. Juan Camilo, tipsitos para preguntas inteligentes. Te voy a dar cuatro tipsitos para preguntas inteligentes, para ponerles ahora la conversación. Primer tipsito, que la pregunta no lleve la palabra por qué, eso es fundamental. Segundo tipsito, indispensable que no lleve la respuesta adentro, eso es fundamental, porque si lleva la respuesta adentro, termina siendo opinión. Entonces, es mejor que no aparezca de esa forma. Tercer dato, es fundamental que sea una pregunta abierta. ¿Cómo te has sentido? Cuéntame cómo viste el asunto, de qué te diste cuenta, qué te ha hecho feliz, cómo lo percibes, qué pensás, qué soñas, eso es fundamental. Y cuarto, que estén basados en la asertividad y en el respeto, eso es fundamental. Entonces, cuando a usted de aquí en adelante le pregunten, ¿cuál es la tripleta mágica para tener conversaciones asertivas? Tenga la clara. Oxígeno, glucosa y pregunta. Usted es un ser humano que pregunta más en vez de opinar. La sacó del estadio. Recuerde que símbolo de la sabiduría es saber preguntar en vez de opinar. Cuando un ser humano tiene la gran fortuna de conocer esto, ya las conversaciones no son complejas. La interacción es mucho más fácil y fluye, fluye cualquier conversación para poder tener un producto de construcción conjunta. Se puede aplicar en la oficina, se puede aplicar en la empresa, se puede aplicar con la pareja, se puede aplicar con el vecino en la vida social. Espero que esto es de utilidad, sea de utilidad para ti. Si es de utilidad, por favor, no lo comentas, lo puedes guardar o compartir. Para nosotros será un placer que lo puedas tener en cuenta. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.